pasaporte en la primera ventanilla. De inmediato la funcionaria Jennifer Bustamante Moretti recibe el documento y digita en su computadora. Cuando la empleada toma el pasaporte y Nostrosa voltea, habla con un hombre y trata de tapar su rostro. Mientras la funcionaria aparentemente cumple con un procedimiento de rutina sin que alerta alguna se active con la ubicación en el sistema del denunciado ex juez. Pero preste atención al monitor. Este demuestra que todo estaba fríamente calculado. El individuo toma por el brazo a Nostrosa y conversa. Luego le entrega algo en la mano derecha. Después Bustamante presiona el teclado insistentemente. La pantalla cambia. La mujer coloca el sello de salida y devuelve el pasaporte a Nostrosa. El otro sujeto repite el procedimiento. El denunciado como cabecilla de la banda a los cuellos blancos del puerto pasa a la dependencia ecuatoriana. Este es el detalle clave. Cuando Bustamante digita los datos del otro hombre aparece su fotografía en el monitor. Mientras que cuando realizó la misma acción con Nostrosa la imagen nunca se mostró en el sistema. La evidencia es contundente. Tras ello se llega otro pasaporte y el acompañante va detrás de Nostrosa. En ese momento la funcionaria ecuatoriana cumplía con su protocolo. Tomó los datos con los que se autorizó el ingreso a su país. Este es el otro ángulo. Tras una pequeña duda Nostrosa va a la ventanilla. Intercambia posición con el otro personaje. Pasa por ahí un oficial. No detecta la presencia del prófugo. Completado su trámite Nostrosa cambia de mostrador. El otro hombre se va del lugar. La funcionaria ya es investigada por la fiscalía de Sarumilla por dos delitos. Encubrimiento de personas y omisión de actos funcionales. Nostrosa así empezó su camino a la soñada impunidad. Sacándole la lengua a la ley. Y bueno César Inostrosa fugó la madrugada del 7 de octubre mientras millones de peruanos se preparaban para votar en las elecciones municipales y regionales. El ex juez supremo pidió asilo político en España y por su paradero se ofrece una recompensa de 40 mil soles. Más sencillo imposible. Cruzó la frontera sin mayor dificultad con una funcionaria de migraciones que le puso el sello para que nada lo ataje. El prófugo César Inostrosa gozó de todas las facilidades para pasar a Ecuador y desde allí llegar a España. Hoy su ubicación vale 40 mil soles. Un día común este es el movimiento en el puente internacional Aguas Verdes Guaquillas. Como cualquier transeúnte el destituido juez lo pudo atravesar en un día de alta afluencia como el sábado 6 de octubre. Y desde el lado ecuatoriano esperar el momento. Pese a que existe una comisaría en el paso limítrofe, nadie le pondría dificultades. En la madrugada también se puede pasar sin ningún problema? Nadie pide documentos. Y si yo quiero sellar y pasar legalmente? O el cebafo. Por ejemplo, ese carro está pasando normal, peruano o ecuatoriano? Peruano. Y de Ecuador también pueden venir? Y Inostrosa solo tenía que esperar el sello. Por eso a las 3 y 55 minutos de ese domingo 7 de octubre llegó a esta dependencia binacional de atención fronteriza simultáneamente con otra persona. Según la superintendencia de migraciones, la inspectora Jennifer Bustamante Moretti colocó el timbre de salida en una gestión en la que tuvo todo el tiempo de sobra. Ya con él, el acusado de ser cabecilla de los cuellos blancos del puerto, se presentó en la oficina migratoria ecuatoriana y consiguió el ingreso legal a ese país. El evadido calculó sus movimientos hasta que consiguió la conexión Guayaquil-Amsterdam usando el mismo pasaporte. Desde la capital holandesa se trasladó a Madrid en donde solicitó el asilo. Con el alias de doctor o hermanito, la página del programa de recompensas incluyó a César Inostrosa Pariachi en la lista de los más juzgados por los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal. 40 mil soles para quien lo encuentre. Además, Interpol ya emitió la alerta para su ubicación y captura. Ni siquiera el doctor Richard Kimball, Harrison Ford en el fugitivo, tuvo el escape de Inostrosa. Y la hija menor de César Inostrosa también intentó salir del país. Trató de viajar a España usando un pasaporte estadounidense, pero Migraciones le negó esta vez la salida. Esta vez sí, a ella. Primero se fue la esposa, luego fugó el destituido juez Inostrosa y ahora trató de salir del país, su hija menor con destino a Madrid de España para darle el alcance a sus padres, pero no pudo viajar. La menor de 16 años salió sola de su casa en San Borja. No quiso dar ninguna declaración y enrumbó al aeropuerto Jorge Chávez para tomar el vuelo Air Europa con destino a España. Al llegar presentó su pasaporte estadounidense y no el peruano, lo que no fue admitido por los inspectores de migraciones del aeropuerto. Como se recuerda, el destituido magistrado César Inostrosa salió clandestinamente del país el pasado 7 de octubre, tras evadir los controles migratorios, saliendo por el norte hasta Ecuador para tomar un vuelo a Ámsterdam y luego a Madrid, España. En la casa de Inostrosa había más personas, entre ellos su hermana. En tanto, el presidente Martín Vizcarra exhortó a que asuman sus responsabilidades quienes blindaron al ex juez César Inostrosa. El mandatario dijo estar seguro de que España no protegerá a quienes están requeridos por la justicia. Una carga bastante pesada que sin duda tuvo en las últimas horas. Y es que tras aceptar la renuncia del ministro del Interior por la fuga de César Inostrosa, el presidente de la República, Martín Vizcarra, exhortó a los directos responsables a asumir su parte. Exijo que asuman sus responsabilidades quienes blindaron y dejaron de actuar durante varias semanas. Los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron semana tras semana, no sólo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. ¿Acaso como un mensaje indirecto al Congreso o a la Fiscalía hizo este fuerte llamado? Incluso, seguramente, pidiendo o clamando por el país para encaminar la justicia, el mandatario fue enérgico al asegurar que este caso no quedará impune. El líder de esta organización criminal ha huido clandestinamente del país, como lo hacen los peligrosos delincuentes, evadiendo de manera dolosa el control migratorio. Frente a ello, no caben medias tintas. Ante la información que da cuenta que César Inostrosa habría solicitado asilo político en España, el jefe de Estado hizo una afirmación. Los delincuentes que huyeron del país tendrán que responder ante la justicia. En ese sentido, estamos seguros que España, un país democrático, inserto en la comunidad internacional, no protegerá a quienes están requeridos por la justicia peruana. Durante su participación en la reunión de alto nivel del programa regional de la OCDE sobre integridad y buen gobierno, Vizcarra destacó la realización del referéndum para diciembre, con el objetivo de mejorar el sistema de justicia. Y bueno, hasta hace diez minutos estaban el presidente del Consejo del Ministro César Villanueva y el ministro de Justicia Vicente Ceballos explicando esta situación de la que estamos hablando desde el inicio del noticiero. Ha hecho una importante revelación el primer ministro. ¿De qué se trata esta revelación? Nuestro compañero Jorge Bayón Artaza, quien está ahí, nos lo va a contar. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, René? Buenas noches. Y también a nuestros amigos televidentes. Bueno, sí ha sido una sesión, por lo menos de la presentación, tanto del primer ministro César Villanueva como del ministro de Justicia Vicente Ceballos, que ha durado más de seis horas en los que ellos han dado su posición en torno a esta escandalosa fuga del juez suspendido César Inostrosa. Se ha dado una revelación importante, sin duda, por la propia boca de Villanueva Arevalo. El hecho de que el gobierno, según sus palabras, tenía la certeza ya desde el pasado 7 de octubre que este magistrado había salido de nuestro país, había fugado del Perú por la zona norte, pasando por este control migratorio. Vamos a escuchar lo que dijo exactamente César Villanueva en torno a este tema. La certeza, el día 7. Y lo que muestra el video, cuando dice el pantallazo donde están las personas que tienen el impendimiento de salida, está en todas las fronteras. Pero la acción que se nota en ese video es más allá de lo que uno ve. Porque esta persona que se ha nombrado por ustedes, y que está en estos momentos esperando la policía una decisión de la fiscalía para poder la capturar. Peruana, peruana, peruana. Con su acción irregular o corrupta, de cualquiera de las formas, irregular, ha ayudado a este señor Inostrosa a pasar. Y no hay un registro hasta el momento. Si ustedes siguen cuidadosamente el video, van a ver que hay una acción donde hay una maniobra que impide esto. Entonces, eso es lo que le ha permitido. Ya ha permitido a este señor pasar y luego tomar en hueá que le vuelo a asegurar. Bien, donde tenemos entonces ahí las declaraciones del presidente del consejo de ministros César Villanueva, que ha sido bastante claro en el hecho de que el gobierno tenía la certeza desde el pasado 7 de octubre de que el juez César Inostrosa había fugado de nuestro país. Todo esto a propósito del comunicado que emitió la Dirección de Migraciones del Perú y también los videos que han sido difundidos, no solamente por Migraciones Mimos, sino también a través de las redes sociales. Una sesión que ha durado más de seis horas, retengamos, en la que básicamente todos los congresistas han dado su opinión en torno a esta escandalosa fuga que finalmente involucra una cadena de protagonistas. Sin duda, discursos que han tenido en ciertos momentos tonos hepáticos de críticas por parte de los congresistas que conforman el Parlamento Nacional. Esa es la información que tenemos hasta ahora de la lucha en el Congreso. Adelante contigo. Muchas gracias. Hay que aclarar que esto no era una interpelación, eran explicaciones y en todo caso hay que esperar cuál es la explicación, si es que la tiene, de la funcionaria de Migraciones que dejó pasar a César Inostrosa al Ecuador. Vamos a estar muy atentos a ese tema. Seguimos con las noticias. Todo un revuelo generó en el Congreso, obviamente, como hemos visto, la fuga del ex juez supremo César Inostrosa. El fujimorismo que votó en contra de procesarlo por el delito de organización criminal fue blanco de críticas en el Parlamento. Hoy día viene el señor de los milagros. Efectivamente, ¿qué hago un milagro? Debiera venir con el chicote en la mano, presidente, para expulsar a los mercaderes del templo. Y aludido se debe sentir quien robándose una curul se ha asentado. Ese se debe sentir aludido. Aquellos congresistas que en forma ilegítima han accedido a una curul. La fuga de César Inostrosa fue el caldo de cultivo en el pleno del Congreso. Parecía el gran bonetón tratando de buscar responsables. La policía, el ministerio, la fiscalía y hasta el Congreso. Un debate que tuvo de todo. No, presidente, el país debe saberlo. El país debe saberlo, presidente. Y ahora mismo, y ahora mismo. Eso de calificar al Congreso de la República como un templo de mercaderes. Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Yo no me siento un mercader. Y yo presido esta institución. Así que le pido respetuosamente, por favor, que retire usted la palabra. El fujimorismo, que votó en contra de Procesara Inostrosa por el delito de organización criminal en la Comisión Permanente, fue blanco de críticas en el Parlamento. Defendiendo a esa banda criminal, con legulelladas. Y eso es la verdad. La única responsabilidad es del informe del congresista Pacori. Deficiente. Si lo hicieron, si lo hicieron para cubrir Inostrosa, que asuman su responsabilidad, presidente. Los impedimentos de salida para la señora Susana Villarán e impedimentos de salida para Pedro Pablo Kuczynski ahora. Pero no hay impedimento de salida para la señora Keiko Fujimori. A ver si no ganan tiempo también. Si este va a ser el tenor de la sesión, por favor, señores congresistas, si este va a ser el nivel en el que va a continuar esta sesión, yo suspendo la sesión hasta que venga el ministro. Sin duda, la vergüenza de la fuga de Inostrosa hizo que el Parlamento se convierta en todo un espectáculo. Y audios inéditos de César Inostrosa revelan el gusto del ex juez supremo por España. Además, muestran a un Inostrosa confiado y seguro con las influencias que tienen diversas esferas de poder. ¿Qué es lo lineado es, doctor? Iberia, Iberia. Un viaje a España. Viaje a España. Al destituido juez César Inostrosa siempre le gustó España. Viajaba a Madrid con frecuencia, según su reporte migratorio. Y en sus últimas vacaciones, en familia, estuvo en ese lugar. Y después de Madrid igual, ¿no? No tener cuatro, cinco, tres, que sea cómodo. Solamente el precio nomás, nosotros mismos contratamos. Lo que me interesa son pasajes, ¿por qué? Porque en Panamá tengo un amigo que tiene su casa, capaz me quedo ahí. Y en Madrid está mi hija. Estos audios inéditos de Inostrosa permiten conocer algo más sobre el polémico magistrado que aparece en la lista de los delincuentes más buscados del país y que ha sorprendido a todos con sus dotes de escapista. Maestro, ya me enteré ya. ¿Qué ha pasado? Ya me enteré, ya me enteré. Cuéntame. Usted es un mandraque. Sus amigos lo trataban como el mítico personaje del cómic y como el mago de las historietas, hizo un truco de magia y desapareció del país sin que nadie lo viera. Mientras todo el mundo habla pensando que esa jugada ha sido de otro, o sea, me han dicho que es de usted, ya. No, man, tranquilo. Tú sabes que somos amigos. Trabajo silencioso, maestro. El hombre de atrás. El hombre de atrás. El hombre que mueve los hilos, al que todo el mundo buscaba para pedirle favores. Parece que hay experiencia, no se puede ver mucho por teléfono, porque pueden grabarlos. Sí, pues, ¿cómo hacemos? Cualquier momento hace una vuelta por las tardes, para conversar bien, ¿ya? Que ya entendí la nota, que no está apoyando, pues. Pero conversar en mayor detalle es privado, ¿eh? Ya. Y Nostrosa, el mago mandraque para sus amigos, a veces también sonaba cómico. ¿Tú querías llamarme? ¿Nunca me llamó? No, la verdad que he estado 10 días, hermano, con unos bronquios. ¿Qué pena ya? Estoy bajo de defensa, pero ya, estoy operativo. ¿Cuándo nos juntamos? Si estás bajo de defensa, necesitas abogado. Ahora es él el que anda buscando un abogado para defenderse de una probable extradición. Bien, a esta hora de la noche cambiamos completamente de tema. Mes de octubre, mes morado, y es por eso que nos vamos a enlazar de inmediato con Fernando Llanos, que se encuentra en Barrios Altos. ¿Por qué? Porque está cubriendo la procesión del Señor de los Milagros. Buenas noches, Fernando. Hola, René, buenas noches. Y la verdad que aquí, en el corazón de la ciudad, los testimonios de fe se multiplican por miles. Convicción católica a flor de piel, devoción y oraciones que se suman unas a otras aquí cerca al anda del Cristo de Pachacamilla, del Señor de los Milagros, que ha llegado a la avenida Sebastián Lorente en este punto de la noche, con la cuadrilla número 16, llevando en hombros la sagrada imagen que va a llegar en un instante más a la parroquia Santiago Apóstol del Cercado de Lima. Después visitará la DIPROVE de la Policía Nacional del Perú y esta noche pasará esta velada que se supone llegará hasta las 5 de la madrugada en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen aquí en los Barrios Altos. La fe por el Cristo Moreno se vive en nuestra ciudad capital, René. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por este respiro informativo de fe, ciertamente. Y en cualquier momento regresamos contigo porque tenemos que seguir con la política. En su última entrevista, César Inostrosa se declara un perseguido. El ex juez supremo criticó duramente al presidente Martín Vizcarra. A mí me vincula como si yo fuera allegado o lo que sea de la fuerza popular. Esto es lo que decía el ex juez supremo César Inostrosa Pariachi cuando le preguntaron por su supuesta cercanía al Partido Naranja. Y si hay alguna simpatía o ideología, entre comillas, de un partido político, las ideas no se persiguen. Y si a mí me van a condenar a sancionar por este hecho, prácticamente soy un perseguido político. Días antes de fugar, Inostrosa concedió esta última entrevista a Projusticia. Aquí habló de varios temas y se refirió duramente al presidente de la República, Martín Vizcarra. Es muy lamentable que el jefe de Estado, el presidente de todos los peruanos, pida mi cabeza. Es la primera vez en toda mi vida y en todos los países democráticos donde he recorrido que un presidente de un Estado pida la cabeza de una persona. Esto a mi criterio es una grave intromisión a otro poder del Estado, que es el Parlamento. Inostrosa incluso utilizó los mismos argumentos que algunos congresistas del fujimorismo. Si se le permite eso al señor presidente hoy, mañana, va a pedir al presidente del Poder Judicial que condenen a Juan Opero, porque si no, él va a tomar medidas. ¿Estamos qué? ¿En una dictadura? Por favor. Aprovechó esta ocasión, además, para hacer una defensa cerrada al Congreso y al actual fiscal de la Nación. Y hay una lucha por el poder. Estaban felices con Pablo Sánchez Velarde y ahora, como ya no está Pablo Sánchez Velarde, entonces quieren destituir al señor Chávarra. Y hay una presión también al Parlamento que los han arrinconado totalmente. César Inostroza ya empezó la segunda parte de su plan de fuga y no retorno. Ya pidió asilo y se declaró un perseguido político. Y como hemos visto, mientras César Inostroza está en España, aquí en Perú, nadie asume la responsabilidad por la huida del ex juez supremo. El fiscal Pablo Sánchez se presentó en el Congreso y dijo que no podían solicitar la detención porque no tenían el expediente que el Parlamento demoró en enviar. Nadie acepta la responsabilidad por la fuga de César Inostroza. El fiscal supremo Pablo Sánchez, a cargo de la investigación a Inostroza, aseguró que estaba atado de manos y apuntó hacia el Congreso por haber demorado 12 días en enviar el expediente de Inostroza Pariachi al Ministerio Público. ¿Pudo haber pedido en todo caso la fiscalía la detención preventiva o la detención preliminar de César Inostroza sin que llegara este expediente del Congreso? No. No se podía tomar la fuga de cuenta. Y es que según el fiscal supremo el procedimiento es el siguiente. Primero, el Congreso aprueba la acusación. Luego, publica su decisión en el diario oficial El Peruano y envía el expediente al fiscal de la nación. El fiscal de la nación, Pedro Chavarri, formaliza la denuncia ante el Poder Judicial y otro fiscal inicia la investigación. Eso sí, de acuerdo a Sánchez, el fiscal de la nación, Pedro Chavarri, pudo haber sido más diligente y preguntar mucho antes al presidente del Congreso el por qué no se enviaba el expediente de Inostroza. A mí no me convierte, digamos, pedir la información del Congreso sobre el avance del mismo y tampoco ninguna comunicación internacionalmente se hace a través del fiscal de la nación. El fiscal de la nación sí pudo haber preguntado por qué no llegaba el expediente a la fiscalía. Ah, sí, eso sí. Entiende usted que esta complicación se hace siempre entre los titulares de cada institución, entre el fiscal de la nación y el presidente del Congreso. Del lado del Congreso, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, refutó a Pablo Sánchez e insistió en que sí pudo haber tomado acciones que impidieran la fuga de César Inostroza. La resolución legislativa que se publicó en el diario oficial peruano lo habilitaba para plantear las solicitudes. El expediente administrativo del Congreso contiene la denuncia que la tiene el doctor Pablo Sánchez. Según Letona, una prueba de que Pablo Sánchez sí pudo haber actuado es que fue él quien pidió el impedimento de salida del país de Inostroza. Omite señalar que ya en la anterior oportunidad solicitó una medida limitativa de libertad contra el señor Inostroza como es el impedimento de salida del país. Así que, desde el punto de vista jurídico, nosotros creemos que el doctor Sánchez no tenía por qué esperar el expediente. Los dimes y diretes continúan, pero lo cierto es que César Inostroza fugó en las narices de todos los poderes del Estado. Bueno, sobre este tema hay posiciones encontradas, lo cierto es que parecen haber fallado todos los estamentos de nuestra sociedad. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. ¿Cuánto tiempo antes, le planteamos la pregunta web, ¿cuánto tiempo cree usted que pasará hasta que las autoridades traigan al Perú a César Inostroza? Puede respondernos vía Twitter con el hashtag ANCentral, vía nuestra página web oficial y también en nuestra página web. Vamos a la pausa, ahora sí. y más adelante Keiko Fujimori en libertad. Ahora les contamos que Keiko Fujimori pasó su primer día en libertad luego de quedar sin efecto su detención preliminar. Almorzó con su familia y luego visitó a su padre Alberto en la clínica Centenario. Keiko Fujimori está en libertad y se reencontró con su familia. Gracias. 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 No solo su esposo la extrañó. Tras ocho días de detención preliminar se reencontró también con sus hijas. Solo familiar, por favor, quiero disfrutar de este reencuentro con mis hijas sobre todo. Sé que mis hermanos también van a ir a almorzar donde mi mamá. Mi gratitud por todos esos mensajes de solidaridad. Este anuncio que hizo temprano se concretó horas después donde almorzó con sus hermanos y su madre Susana Ibuchi. Hola. Hermético con la prensa llegó Kenji Fujimori al reencuentro con su hermana y tuvo un afectuoso recibimiento por parte de su cuñado. Kenji. El abrazo respectivo observemos. Este abrazo calió. Fue el último en llegar pero también el primero en retirarse. Keiko Fujimori luego de permanecer más de cuatro horas en casa de su madre junto a su esposo hijas y sus hermanos Sachi y Giro se dirigieron a la clínica de Pueblo Libre donde se encuentra internado Alberto Fujimori desde el pasado 3 de octubre antes se refirió al profugo César Inostrosa. Sí espero que las autoridades competentes entiendo que ha habido una renuncia las autoridades competentes primero se encuentran los responsables y en segundo lugar se tomen las medidas correctivas y se tomen todas las medidas necesarias para hacer regresar al señor Inostrosa. Además habló del hallazgo de 17 denuncias contra el presidente Martín Vizcarra en la vivienda de su secretaria Carmela Paucara. Por lo que entiendo es que esto sería una información pública no hay nada relevante al respecto. Recalcó que este día había sido de reencuentro familiar no obstante en medio de esto expresó una incomodidad. Mi preocupación por las cuatro personas que todavía se encuentran injustamente detenidos. Yo espero que en las próximas horas o el próximo día se tomen la misma decisión correctiva que ayer la sala tomó valientemente por nosotros. El mismo tratamiento que nosotros ha sido una sentencia. A la salida de la clínica comentó que su padre se había emocionado con su visita y con la de sus nietas. Un momento también de mucha felicidad para él sin embargo sí me ha comentado que durante la semana ha tenido algunos episodios de fibrilación auricular pero tenemos la tranquilidad de que está siendo bien monitoreado y bien cuidado por los profesionales de esta clínica. Keiko Fujimori confirmó también que su defensa presentará una recusación contra el juez Richard Concepción Carguancho para el apartamiento formal de todo el proceso. Y el fiscal de la Nación Pedro Chavarri volvió al Congreso y cuestionó al magistrado que investiga el caso Cócteles. Además apuntó sus críticas a José Domingo Pérez tras calificar a Sendero Luminoso como guerrilla en México. Ya que el fujimorismo lo blindó en una comisión permanente hasta la madrugada vamos a seguir expresando la presencia del cuestionado Pedro Chavarri en el Congreso alborotó no solo la prensa sino a la izquierda y al fujimorismo. ¿Cuál es el objetivo de Fuerza Popular? ¿Descalificar el trabajo del fiscal? El fiscal de la Nación fue citado para responder sobre la frase usada por el fiscal del lavado de activos José Domingo Pérez. El magistrado quien participó en una cumbre anticorrupción en México calificó de guerrilla a Sendero Luminoso y al MRTA. Yo puedo discrepar con una persona en mi país pero no puedo trasladar y faltar el respeto a la autoridad máxima en este caso del Ministerio Público del cual él depende y quien es más le autorizó a viajar a la ciudad de Chihuahua en el Estado mexicano. La máxima autoridad del Ministerio Público aprovechó su presencia en el Congreso para decir todo lo que tenía guardado contra el fiscal Domingo Pérez. Y es que este magistrado quien entrevistas y de visita en México mostró su desacuerdo por lo que consideró falta de liderazgo de un cuestionado fiscal de la Nación. Es reiterativa la conducta de este señor quien aparentemente no tiene el concepto de lo que es jerarquía que no entiende lo que es institución y que no entiende lo que realmente significa el respeto a los superiores jerárquicos en la función. A los cuestionamientos de Chavarri a Domingo Pérez se unió al unísono el fujimorismo. Acá nadie ataranta, nadie. Acá estamos preocupados con lo que sucedió en el Perú. Sí nos llama la atención que dentro del que ejerce este trabajo de fiscal no tenga las cosas claras dentro de su cabeza. A su salida Chavarri negó responsabilidad en la fuga del juez sinostrosa. No, no, no hay ninguna culpa. Eso ya se va a establecer. No lo voy a decir porque no soy responsable de la investigación. El paso del señor de los milagros le sirvió como excusa al fiscal Chavarri para abandonar el Congreso. En tanto, Domingo Pérez, quien también estuvo citado, envió un documento justificando su inasistencia. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski acudió esta mañana a la fiscalía a declarar sobre el caso de la presunta compra de votos de congresistas para evitar su vacancia. El exmandatario llegó hasta el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales del Ministerio Público. Kuczynski estuvo acompañado de su abogado César Nakazaki a su salida de la fiscalía. El líder de Peruanos por el Cambio señaló que no se sentía un perseguido político. Vamos con inseguridad ciudadana de manera violenta. Delincuentes armados asaltaron un restaurante en Los Olivos. El blanco de los ladrones fueron dos clientes a quienes le robaron dos mil soles. Observe a los dos hombres que conversan cerca a la puerta. Parecen clientes, pero en realidad son asaltantes que al menor descuido se abalanzan sobre los comensales de la mesa más cercana. Casi un promedio de las dos de la tarde. Bueno, habían varias mesas, estaba atendiendo y bueno, entran los dos señores que han sido asaltados y han venido después de ellos han entrado dos más que se han sentado casi acá cerca a la puerta. En las imágenes de la cámara de seguridad se puede ver a los dos sujetos entrando al restaurante. Uno viste jean y polo rosado, el otro ropa oscura. Una vez dentro del local esperan el momento para quitarle las pertenencias a los dos hombres que revisaban la carta desprevenidos. El resto de clientes se percata del asalto y salen a esconderse. Lo que ha llamado la atención de las autoridades es que los delincuentes no apuntaron a las otras personas que almorzaban en el lugar. Pero lo que sí dice el señor dice que se le llevó toda su plata que ha salido del banco. Ellos los han venido siguiendo del banco. Ya han venido a almorzar, han venido en un camión. ¿Estas dos personas estaban con armas? Sí, con armas. Sí, estaban armadas, señorita. El robo ocurrió dentro del restaurante Sabor Manos Piuranas en San Martín de Porres. El agraviado ha sido identificado como Edwin Sánchez Saavedra. Él ha denunciado ante la comisaría de Sol de Oro el robo de su celular y billetera con 2.000 soles que iba a utilizar para pagar a su personal. Y con disparos al aire amigos y familiares despidieron los restos de un peligroso líder criminal en Trujillo. El cabecilla de los malditos del triunfo murió en el penal de Chayapalca en un aparente ajuste de cuentas. Disparó frente al ataúd del cabecilla de la organización criminal los malditos del triunfo segundo Samuel Correa Gamarra. El video fue registrado cuando la carroza trasladaba el ataúd con el cuerpo del delincuente asesinado en el penal de Chayapalca a esta zona de Trujillo. Este sujeto disparó al aire en la calle donde se encontraban menores de edad. Alias Paco tenía un amplio prontuariado policial lideraba una de las bandas más criminales del norte del país. El último fin de semana fue asesinado de una apuñalada por Miguel Guaxa de los Antes cabecilla de los malditos de Ascope. Dos internos se han enfrentado en una pelea y uno de ellos sacó un arma blanca aparentemente un verdurillo con el cual hirió mortalmente a su contrincante. Los miembros de la organización criminal que lideraba segundo Correa no escaparán de la justicia. El Ministerio Público adelantó que más de 40 personas brindarán su testimonio de los delitos en los que también participaron sus cómplices. Y la policía capturó a un menor que se dedicaba a vender droga frente a su casa en la victoria. En todo momento el adolescente opuso resistencia. ¡No digo nada! ¡Auxilio! 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 Gritó a todo pulmón para que saliera su vecindario a defenderlo pero nadie se metió. ¡Auxilio! 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 Pese a oponer una tremenda resistencia este menor de 17 años de edad apodado como el nene Brian no se salió con la suya. El Escuadrón Verde Lima lo atrapó luego de verlo en plena venta de droga frente a su casa en el distrito de La Victoria. Que los padres tengan mayor acercamiento a sus hijos que los aconsejen que les fortalezcan la autoestima para que no caigan en este tipo de lacra social. El adolescente esperaba que sus clientes lo buscaran hasta su vivienda y en medio de la oscuridad de la noche realizaba los pases de Quetes. Lo que no sospechó fue que varios agentes del grupo Terna pasarían cerca de él. Esta no era la primera vez que este adolescente acababa con las Marrocas. Incluso estuvo internado en el Centro de Rehabilitación Juvenil Ex Maranguita. En total se decomisaron 366 envoltorios con pasta básica de cocaína. El Escuadrón Verde está haciendo una campaña muy agresiva con los colegios sobre todo con los alumnos de cuarto y quinto año a fin de sensibilizarlos y darles a conocer que la droga te destruye y que te neutraliza todas tus aspiraciones que tú puedes tener como ser humano. El Ministerio Público tendrá que seguir la investigación y tener en cuenta el arduo esfuerzo policial que se necesitó en su captura. Vamos al plano internacional. Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México si no cesa el paso de miles de inmigrantes hondureños que se dirigen a Estados Unidos. En tanto, la caravana continúa su trayecto desafiando al polémico presidente. Nuevamente, Donald Trump contra inmigrantes latinos. El presidente estadounidense amenazó con cerrar su frontera con México y conminó a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto a tomar medidas para que frenen la caravana de miles de hondureños que buscan ingresar ilegalmente a su país. Debo en los términos más enérgicos pedirle a México que detenga esta arremetida y si no puede hacerlo llamaré al ejército estadounidense y cerraré nuestra frontera sur. Esto es lo que escribió Trump en su cuenta de Twitter antes de criticar a los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador por no detener el flujo de personas según dijo incluidos muchos criminales que buscan entrar a Estados Unidos vía México. El primer grupo ya llegó a Guatemala mientras que el gobierno de El Salvador permitió el ingreso de 415 hondureños que forman parte del segundo grupo conformado por centenares de personas. Unos 3.000 hondureños salieron el pasado sábado de Honduras y el martes un segundo grupo se sumó a la convocatoria realizada por las redes sociales huyendo de la violencia generalizada principalmente por la acción de las pandillas y de narcotráfico una situación que también se vive en Guatemala y El Salvador. Y también en Estados Unidos crece el temor ante la aparición de más casos de niños con melitis una enfermedad similar al polio provoca la debilidad en las extremidades y hasta la muerte. No es polio pero se le parece mucho. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han dado la voz de alerta en 22 estados ante el aumento de menores diagnosticados con mielitis flácida aguda. La enfermedad para la que no hay cura comienza a dar sus primeros síntomas días después que los pequeños presentaron cuadros de fiebre alta sin motivo aparente. Lo que se contrae es el virus pero el problema es la manera en que el cuerpo ataca al virus a la misma vez ataca al sistema neurológico. Es por eso que los especialistas recomiendan mucha higiene y estar pendientes de los siguientes síntomas debilidad en miembros párpados caídos así como rigidez en el cuello. Noté que no podía erguir su cabeza ni usar su brazo supe que algo malo pasaba. La situación es tan peligrosa que puede causar parálisis o incluso la muerte. No hay medicamento para el virus pero sí podemos ayudar con el problema respiratorios o con la parálisis. Luego de sobrellevar la enfermedad muchos de los menores se recuperan pero tras un largo proceso de terapia física. Pobres. Regresamos con más en América Noticias.